... Jordi Alba controlando, le pega fuerte con la derecha, a buscar el balón Suárez Si viene el Barça, le pega a Suárez, le pega a Suárez ¡El primero! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Está perfectamente habilitado el charrúa, no sé si iba adentro, no, no iba adentro El defensor que era Cala, la mantiene en juego, comete un error Y con el arco de frente a su disposición, Iván Rakitic aprovecha el regalo Dice gracias Cala, y anota su cuarto Algún tipo de beneficio, ya ocurrió en la acción del 1 a 0 Suárez en el área, Suárez ¡Del Barcelona! ¡Luisito Suárez, 2 a 0! ...que acerque, enfilarse hacia el arco Desde un saque de banda, Alves Suárez Le gana en el mano a mano a Fulquier Y también de primera, de cachetada Se combinan los jugadores que hicieron la diferencia en la jugada del primero para anotar el segundo Suárez llega al quinto de la campaña Y ahora es 2 a 0 para el Barcelona Gol de Camerino Hay un choque Pero parece que fue a buscar el choque Lleva dos goles en la temporada Fran Rico contra Bravo Fran Rico Gol Gol Ganada Mal 53 Fran Rico 2 a 1 El árbitro lo cobró, si lo cobró el árbitro, es penal Le rosa los guantes a Bravo El disparo de Rico Su tercero de la temporada Raquitich Y van para Suárez Suárez El arquero que sale Sale, Luisito, tocó Messi Gol Gol Rakitich Que hace una pausa Suárez que está habilitado Niom lo mantiene en posición legal Y después Suárez que Es un tipo generoso No sé si no hay fuera de juego de Messi en la segunda jugada Porque el arquero no estaba Había solo un jugador Y creo que está delante de la línea de la pelota el argentino Toca de derecha Y creo que está delante de la pelota el argentino Que está de la primera jugada Y creo que está de la segunda jugada